A las 11 de la mañana con 7 minutos, les quiero decir que recibimos al doctor Mateo Favre, iba a decir otra cosa pero la voy a decir más adelante. El doctor Mateo Favre, abogado penalista que está con nosotros aquí. Mateo, ¿cómo estás? Buen día, un gusto. Bueno, muchas gracias. Habíamos dicho de hablar con el doctor Mateo Favre del tema de los allanamientos nocturnos. Como ustedes saben, los allanamientos nocturnos están prohibidos por la Constitución. Se intentó reformarla con la campaña Vivir sin Miedo del doctor Jorge Larrañaga, que se componía de 5 puntos. Uno de ellos era habilitar los allanamientos nocturnos en el entendido, primero obviamente con una orden de un juez, pero cuando hubiera pruebas claras y concretas de que en determinados domicilios se estaban cometiendo delitos o se estaba vendiendo droga, por lo general los lugares de venta de droga, las bocas de venta de droga se manejan de noche, por eso se quería reformar la Constitución para que se pudieran hacer los allanamientos nocturnos en esos lugares con el debido estudio, con un trabajo que, a ver, esto dicho de hace muchos años, todo el mundo sabe dónde hay bocas de venta de droga, por lo tanto es una cuestión de ir y echarle el guante. En definitiva, el tema de los allanamientos nocturnos tiene dividida la sociedad, la reforma Vivir sin Miedo no resultó aprobada, por una mayoría la ciudadanía dijo no a la reforma Vivir sin Miedo, por lo tanto el tema de los allanamientos nocturnos quedó por el camino. Ahora, el Gobierno multicolor propone iniciar una actividad o una acción legislativa presentando un proyecto que contemple únicamente los allanamientos nocturnos para que se genere un debate parlamentario y en caso de que haya una aprobación legislativa, someter esto a consideración ciudadana a través de un plebiscito o un referéndum. Allanamientos nocturnos, ¿por qué genera tanto temor, tanta urticaria, cuando se asegura absoluta garantía en la Constitución con el aval de un juez, con suficientes pruebas que realmente lo convenzan al magistrado? O sea, se supone que están todas las garantías. ¿Por qué crees tú que genera tanto temor en la gente? Bueno, arrancamos por la base. La base es la Constitución. El artículo 11 de la Constitución establece que regula el allanamiento, ¿verdad? Desde la salida del sol y hasta la entrada del sol, se puede ingresar, la autoridad puede ingresar a una finca, a un domicilio, siempre que cuente con la autorización del dueño, que en ese caso no requiere otra formalidad. La policía va al lugar, dice, ¿me permite pasar? Sí, pase. Ya está. Porque en mi casa entra quien yo quiero. Entonces, si yo le digo a la policía, pase, pase. Bien, pero primero explícame por qué tengo que dejar pasar. O sea, porque si me golpean la puerta de la policía y me dicen, ¿puedo pasar? Primero explíqueme por qué. Más allá de eso, no estamos entrando a las razones todavía, estamos hablando del hecho del ingreso en sí. ¿De día no es necesario orden de juez? Sí. Sí. Para un allanamiento tiene que haber una orden de un juez. Pero yo como doña de casa no me puedo negar. Siempre y cuando, si yo estoy en mi casa y un policía me pide para ingresar a hacer un allanamiento y yo lo permito, no necesita orden de nadie. Ajá. ¿Y si tiene la orden de juez y yo le digo que no? Bueno, van a entrar igual. Van a entrar igual. Claro, ahí está. Por eso, eso con la autorización del jefe de hogar es relativo. Ahí está. A ver, volvamos al principio. La Constitución establece que el domicilio es inviolable, es sagrado, nadie puede ingresar en él sin autorización de su dueño o con la orden escrita de un juez competente que tiene que ser una orden fundada. Tampoco es que el juez dé una orden para entrar porque a alguien se le antojó pedir una orden de allanamiento y es suficiente. No, el juez tiene que recibir la solicitud de ordenar el allanamiento debidamente justificado y fundado. Tiene que haber una razón, una razón de peso. Tampoco puede ser, a nosotros nos parece que allí esconden una moto robada. O nos dijeron algunos vecinos de que allí... No, no, tiene que ser algo concreto, algo serio. Más allá de que el resultado no se puede asegurar nunca. Digo, capaz que la autoridad hace un allanamiento y resulta que sale con las manos vacías y no encuentra nada. Cosa que ha ocurrido muchas veces. Entonces, la casa, el domicilio, la residencia, la morada, como se le quiera llamar, inviolable. Es sagrada. Nadie puede entrar en ella sino con autorización de su dueño o con la persona que esté habitándola o con orden escrita del juez debidamente fundada. Eso durante el día, desde la salida del sol y hasta el momento antes de la entrada del sol. La ley de procedimiento policial, que es la 18.315, en el artículo 123 establece y hasta el artículo 132, todo específicamente una regulación minuciosa y detallada sobre lo que es el allanamiento y cómo se puede efectuar. El artículo 123, haciendo eco de lo que dice el artículo 11 de la Constitución, establece que al domicilio de una persona se puede ingresar cuando la persona lo autoriza, con autorización de su dueño, de su morador, de su habitante, o incluso en la noche, si la persona autoriza el ingreso, obviamente que puede ingresar la policía. Y no requiere una orden expresa del juez ni de nadie. O sea que ratifica lo que veníamos diciendo, ratifica lo que establece la Constitución de la República. Ahora bien, ¿qué pasa? Eso es técnicamente, eso es jurídicamente la legislación vigente y las disposiciones legales que tenemos respecto del allanamiento. Si no se hace de esa manera o en esas condiciones, el allanamiento está mal hecho. Y el allanamiento mal hecho es un delito. Es un delito de violación de domicilio, es un delito de daño, bueno, pueden ser muchas cosas. Puede ser un abuso de funciones, un montón de cosas. Ahora, si se cumple dentro de los parámetros establecidos en la Constitución y la ley, no hay ningún problema, está todo bien. Eso estamos hablando en teoría, eso estamos hablando técnicamente lo que ocurre con ese allanamiento. Lo que, para ir a responder tu pregunta, ¿qué pasa que la gente le rechina tanto o no le gusta la idea de que se apruebe los allanamientos nocturnos? Pueden haber dos cosas. Hay gente que le tiene temor a que en la noche vengan a hacer un allanamiento a tu casa porque tú estás durmiendo, estás descansando, estás con tu familia, y de repente te golpean la puerta y ¡pum! ¿Cuál es el problema? Hay varias situaciones y varios problemas que se han dado en la historia. Por ejemplo, la violencia con la que se actúa. Es muy difícil que vayan y te golpeen la puerta y te digan buen día, buenas tardes, mire, yo tengo esta orden de allanamiento para ingresar a su casa a hacer un allanamiento. Acá cuando te golpearon la puerta y tú quisiste abrir los ojos, ya están todos adentro, hasta en la cocina, en el baño, te están apuntando con armas. Porque ahí no esperan a que ellos les abra, o sea, se mandan para adentro. Normalmente sí. ¿Cuál es el problema? O sea, que aquello de la autorización del jefe de VAR otra vez es ridículo. ¿Cuál es el problema? Como el 90% de las cosas, la teoría, llevarla a la práctica, no es nada sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Si el policía actúa de esa manera que decíamos recién, va, golpea, permiso, mire que tengo una orden de allanamiento. Mientras el policía le conversa a quien lo atiende, de que tiene una orden de allanamiento, todo lo que el policía pretende lograr en ese allanamiento se desaparece, porque se levantó lo que estaban adentro, que era lo que el policía quería agarrar. ¿Dónde se van a ir? Se van por el fondo de la casa y desaparecen. Se supone que rodean, que hay un operativo, no es que se patruyeron la puerta y te va a llevar una vianda. No es nada sencillo, no es nada sencillo. Si buscan a una persona y esa persona salta por el muro o salta por el techo y desaparece, ahí tenemos otro problema más, que es la autoridad que vino a hacer un allanamiento, sabiendo que no había nadie acá, nos están acusando de gusto. O sea, todo... Se genera un lío de novela. Todo un lío terrible. Está el tema de, como el otro día, que la pifiaron y la erraron de casa, allanaron una casa que no era. Eso es una metida de pata brutal. Total, no es la primera vez que ocurre. Son errores. En todos lados tenemos errores, todos cometemos errores. Hay errores que no se pueden cometer. Ese es uno que no se puede cometer. Y, sin embargo, ocurre la identificación de la casa, el número de la casa. A veces los números están cambiados. La casa de Rodríguez no es esta, es la que está al costado acá. Y fueron a la casa de Rodríguez y entraron a la casa de Pereira porque se confundieron o porque la información que se les proporcionó está equivocada. O sea, es una situación muy delicada. Me consta, me consta de que los efectivos policiales tienen mucho cuidado en eso. Pero a veces las cosas ocurren. Un error es un error. Otra cosa es que vaya a propósito, hacer un allanamiento de gusto en una casa. A ver, me parece que... Vos estás hablando de los temores de la gente. Ahí está. De que la gente cree que de repente se les antoja allanarme en mi casa porque se les antoja y... No, eso no ocurre. Eso no ocurre porque el delito que ellos cometen es de tal gravedad que no solo terminan destituidos de su trabajo, sino que terminan presos. Sí, pero la gente dice, no, después estos acomodan todos. Dicen, bueno, teníamos información que indicaba que allí tal cosa y con esto zafan. O sea, el mal allanado termina siendo una víctima indefensa porque del otro lado van a generar excusas como para zafar del error, ¿no? Los casos que yo conozco de allanamientos mal realizados, que se realizaron en una finca lindera o en otro lugar que no corpondía, se deben a información errónea recibida o a un error humano al interpretar una dirección. Es muy delicado como para... Es muy delicado. Que haya esos errores, ¿no? Dijeron una casa de techo de doble agua y se confundió, pensó que era esta. Y no puede haber una foto, o sea, con tanta cosa que hay. O sea, voy a hacer el allanamiento. Dame la foto de la casa que tengo que allanar. No conozco casos en que se haya hecho un allanamiento sin ninguna, a ver, sin ninguna orden, sin ninguna autorización. A ver, aclaro, porque estas cosas pasan. Una cosa es que se presente en tu casa alguien, un informado de policía o un policía y te diga que va a hacer un allanamiento. Eso también ocurre. Pero yo hablo desde la institucionalidad, desde la formalidad, desde lo correcto, desde lo legal. Que el Ministerio del Interior y su personal van a hacer un allanamiento. Con la autorización pedida del fiscal al juez, con la autorización escrita del juez, van con el oficio, el decreto del juez en el que se autoriza el allanamiento, con todo legal. Y equivocan de casa. Exclusivamente la policía es la que puede hacer el allanamiento. La policía es la que se encarga de hacer el allanamiento. No puede haber un apoyo, por ejemplo, de militares. No, no, el militar no tiene competencia para hacer eso. Bueno, digo porque también eso puede confundir a la gente. Bueno, pero y como aquello que habían dicho de los militares que los iban a traer, dos mil, que estaban en la reforma, habéis dicho miedo que no salió aprobada, para apoyar en tareas de seguridad pública a la policía que los van a entrenar. Y ahora que los militares están en las fronteras y que están en las cárceles, capaz que hacen un allanamiento y capaz que aparecen los militares. Digo porque hay una cantidad de fantasías dando vuelta por allí, ¿no? Hay muchas fantasías. Hay muchos temores, algunos justificados, obviamente, otros no, otros que no tienen ningún sentido, son producto de la ignorancia generalizada. La tarea que está cumpliendo el Ministerio de Defensa Nacional hoy es en las fronteras y lo que está haciendo es lo que tendría que haber hecho siempre, controlar las fronteras. Para eso están. Esa es la misión que tienen porque la Constitución de la República se los establece. Esa es la misión del Ministerio de Defensa. No tienen otra cosa que hacer más que cuidar la frontera. El Ejército, la frontera seca, la frontera terrestre, mejor dicho, me retracto, la frontera terrestre, la Armada, el mar y la Fuerza Aérea, el cielo. Para eso está el Ministerio de Defensa Nacional. Se trata de eso y ese es el objetivo que tiene. que en algún momento se los utilizó para otros fines que no eran los que estaban establecidos en la Constitución. Bueno, sí, eso ya lo sabemos y lo padecimos desgraciadamente. Pero eso no quiere decir que se vaya a repetir ahora. Eso, a ver, me parece que es estirar demasiado el elástico buscando una finalidad que no existe. No creo que a nadie se le ocurra hoy que una compañía de batallos va a salir a hacer allanamiento. Bueno, pero sin embargo esa campaña de desinformación ya existió cuando la reforma Vivir Sin Miedo del año pasado cuando se proponía que 2.000 integrantes del Ejército fueran entrenados para acompañar, entrenados en las tareas policiales de seguridad pública, el mismo entrenamiento que reciben los policías para acompañar, para complementar el trabajo de la seguridad pública de la policía empezaron las campañas de nunca más las botas, a las botas no las queremos, nunca más los milico, inmediatamente haciendo una asociación directa con la dictadura y sin embargo no era así. Yo no sé si hubo campañas de desinformación o hubo falta de voluntad de la gente de informarse porque en definitiva nadie quiere, creo, el regreso a la dictadura. Obviamente. Nadie quiere la disolución de las cámaras ni la ruptura democrática institucional del Uruguay. Pero además hay otra cosa que es fundamental aclarar. A ver, en la dictadura no existía ningún respaldo legal de nada, se hacía lo que el comando quería, punto. Venía la orden y se cumplía. La constitución desapareció, la legislatura desapareció, no había estado de derecho, no había nada, había dictadura. Se hacía lo que un superior ordenaba, punto, ya está. pero nosotros hoy podemos pensar que eso puede ocurrir, que tiene que haber una dictadura. Ahora, si con el respaldo de la constitución y la ley se establece un sistema en el que el ejército colabora con la policía, bueno, eso tiene un respaldo legal y ese respaldo legal no permite o ese respaldo legal impide que haya abusos de cualquier tipo, no es que ahora si eso se creara los soldados iban a meterse en tu casa como lo hacían antes. Son situaciones completamente diferentes que no tienen nada que ver. Pero además hay otra cosa. Desde hace mucho tiempo, años, nosotros venimos viendo personal militar cumpliendo tareas de apoyo al Ministerio del Interior. Por ejemplo, la Guardia Perimetral de las Cárceles. Y a ver, ¿ha pasado algo? No, 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 no ha pasado nada. No ha pasado nada porque está expresamente reglamentado y estipulado en la ley cómo debe cumplirse ese servicio. La gente puede decir una cosa en la Guardia Perimetral donde los tipos justamente cuidan el perímetro carcelario y nada más y lo que tienen que hacer es accionar en caso de que haya un intento de fuga en cuyo caso estamos hablando de gente privada de su libertad que ha cometido algún delito y otra cosa es pensar en los militares haciendo, digo, en el imaginario de muchos, pensar en los militares patrullando las calles eventualmente deteniéndome o eventualmente procediendo de otra manera con los ciudadanos comunes y de a pie. Ya se está haciendo eso. El ejército no te para por la calle para abrir tu documento. En la ciudad, no, pero en la frontera. Ah, bueno, en la frontera. Está bien, digo. Estamos en lo mismo. Bueno. Estamos en lo mismo. Está bien, pero es un área delimitada, restringida, exclusivamente, del control de frontera, como decías. Está un poco en la carta orgánica de las Fuerzas Armadas. Así como está reglamentado, como dices tú, específicamente, pero en una determinada zona geográfica exactamente igual podría funcionar, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero podría funcionar perfectamente en una ciudad, en cualquier otro lugar. Ahora, yo no estoy de acuerdo por una sencilla razón. Me apego a la Constitución y la Constitución dice que el ejército está para otra cosa, tiene otra finalidad. A mí es entrevero de cosas, de que es igual que la salud, que la intendencia hace policlínica y la intendencia hace vivienda. No, 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 no. No, no, no. A mí no me entreveres con cosas que en definitiva terminan siendo en muchos casos malos ejemplos de las cosas que se pueden hacer. ¿Quién se tiene que encargar del sistema de viviendas de todos los uruguayos? El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Quién se tiene que encargar de la salud pública? Salud pública. ¿Quién se tiene que encargar de la educación? Educación y cultura. Bueno, con aquello de descentralizar de repente las intendencias y además ante la falta de repente de los recursos y del trabajo necesario desde el gobierno central las intendencias también empezaron a dar solución pero hoy en día hay un montón de roles que cumplen todas las intendencias que no están en lo que es la capta orgánica municipal. No es un rol de las intendencias y de hace años lo hacen porque si no lo hacen la gente se queda sin vivienda, sin salud, sin alimentación, sin educación. hay 10 policlínicas municipales bueno, esas policlínicas municipales tienen que dejar de ser policlínicas municipales porque no es tarea del municipio hacer eso y tiene que pasar a la órbita del Ministerio de Salud Pública porque si no para mí las cosas no funcionan de esa manera pero es un criterio absolutamente personal que no sé si alguien más lo compartía. Lo que pasa es que está bueno lo que vos decís si se diera en el contexto de que bueno desaparecen las 10 policlínicas municipales que hay en Maldonado digo 10 por decir una cifra pero el Ministerio de Salud Pública va a tener un fuerte desembarco que de alguna manera también tenés que instalar una oficina y tenés que instalar una oficina un lugar donde tenés la gente que lo vas a poner en el centro Maldonado y la gente de los barrios lejos la gente de zona oeste la gente del norte la gente de Aiguá o sea necesitas descentralizar necesitas hacerle llegar a la gente al servicio de salud la descentralización es fundamental y te parece que un Ministerio de Salud Pública va a estar en los 19 departamentos y en todo el territorio departamental pero bueno nos estamos yendo de tema volviendo al punto de los allanamientos nocturnos ¿qué pensás que esto pueda derivar en una consulta popular que se va a trancar a nivel parlamentario ¿cómo seguirá esto? por lo que yo creo se va a presentar un proyecto ahora para creo que ya no queda tiempo para presentar un proyecto para plebiscitar con las elecciones departamentales pero si ya no lo presentaron exactamente dos meses no no pero si ya no lo presentaron no si ya no lo presentaron creo que no no hay tiempo para hacer eso no y bueno se hará una consulta lo que pasa es que eso requiere logística y un gasto brutal una consulta exclusiva sobre el tema de los allanamientos nocturnos ¿no? además creo que perfectamente podríamos seguir así como estamos hoy con la legislación que tenemos hoy porque en definitiva una cosa que creo que nadie se apuesta a pensar un poquito no vamos a solucionar absolutamente nada con los allanamientos nocturnos ¿cuál sería la finalidad por lo menos lo que dice el aparato político de los allanamientos nocturnos hoy día? eliminar las bocas de venta de drogas si la policía hace un allanamiento hoy en una casa de noche donde pudieron detener a personas pudieron incautar droga y efectos y demás relacionado con ese delito se hizo en un domicilio en un barrio X y esa boca mañana creo que capaz que hasta en la misma noche ya está operando en otro barrio allí a dos cuadras o a dos casas o sea no es la solución no es la solución podría aportar algo alguna vez capaz que haces un allanamiento y eliminas una boca y esa boca ya no reaparece más pero son casos muy difíciles porque las bocas como que fueran hongos se reproducen de manera increíble hay una boca hoy acá y a los tres o cuatro días otra boca allí a cinco casas o sea sería necesario una cantidad impresionante de allanamientos permanentes además te digo no hay personal no hay personal policial para abarcar todo lo que tienen que hacer volvemos a la época en que la policía tenía asignada una tarea que era imposible de cumplir por falta de personal se está haciendo lo inimaginable se está haciendo todo lo que se puede se sacó personal personal ejecutivo que estaba cumpliendo tareas administrativas en las dependencias para poder tener más gente en la calle aún así no es suficiente no dan no es imposible es un tema muy vasto que da para para el debate da para la discusión da para enriquecerlo están entrando mensajes que no hemos podido compartir con Mateo Fabra pero se nos ha terminado el tiempo lo que yo dije al comienzo de la nota y yo iba a decir algo pero lo dejo para después es algo que vamos a tratar en algún momento con el doctor Mateo Fabra que es esta promole ¿sabe lo que es la promole? la promole es el programa de modernización legislativa ¿se acuerdan que hace algunos meses creo que fue el diputado Martín Lema hoy presidente de la cámara dijo vamos a impulsar una reforma legislativa con la cual la mitad de las leyes van a desaparecer ¿por qué? porque hay leyes que se superponen hay leyes que tienen las mismas competencias desde distintos organismos en fin básicamente aquí Mateo me trae cuáles son los objetivos específicos de este programa derogar en forma expresa leyes obsoletas en desuso que generen dificultades interpretativas o resulten incongruentes con otras soluciones normativas la derogación leyes que fueron después hubo otra que la sustituyó y la ley no se derogó y cayó en desuso bueno hay una cantidad hay que hacer una limpieza en el acervo legislativo estamos cerca de las 20.000 leyes ¿no? y quedarán la mitad la ley la LUC fue la última y es la 19.889 pero por ponerte un ejemplo de leyes viejas y en desuso hay una ley muy vieja obvio que prohíbe a las carnicerías abrir los días domingos sí, yo lo habíamos hablado eso bueno es totalmente un ejemplo Mateo muchas gracias nos vemos en la próxima un punto gracias nos vamos rápidamente con nuestro móvil allí está Florencia Sagasti con Marcelo Biurrum adelante Marcelo sí como les adelantamos más temprano nos venimos hasta el frente de la junta departamental de Maldonado por el lanzamiento de la candidatura a las elecciones departamentales de Carlos Pérez por el partido Unidad Popular muchas gracias por recibirnos muchas gracias a ustedes por venir por suerte el sol nos está ayudando porque nos tocó hacer una conferencia de prensa acá en la esplanada de la junta departamental afuera eso queríamos consultarle ¿por qué es que no lo dejaron ingresar? ¿cómo fue el proceso? nosotros lo primero que hicimos fue hacer un trámite informal para que le llegara nuestro pedido a la presidencia y a las bancadas esto fue hecho y nos respondieron que no nos prestaban la junta posteriormente igual hicimos el trámite formal presentamos nota en la presidencia y nuevamente nos fue rechazada la junta departamental de Maldonado el argumento es que fruto de la pandemia no iban a ser más actividades de este tipo sin embargo hasta el lunes hubo actividades y se cortaron justo ahora pero bueno no consideramos válido el argumento pero bueno hay que presentárselo preguntarle perdón sobre todo a Adolfo Varela que el presidente actual que nos negó el uso de la instalación y por eso decidieron instalarse y hacer este acto de lanzamiento en frente de la junta en el plan estaba hacer el lanzamiento de campaña y presentar los candidatos hoy y los compañeros propusieron de todas maneras hacerlo acá el objetivo es llegar acá a la junta departamental con una representación de la unidad popular nos parecía el lugar más adecuado y aparte nos permitía denunciar esta actitud absolutamente arbitraria y antidemocrática de lo que debe ser el órgano democrático de Maldonado cuéntenos qué lista están presentando y qué candidatos están presentando estas jornadas ya sea para ediles para municipios y también su figura como intendente bueno yo soy tercera vez candidato de intendente ninguna de las veces quise pero bueno me tocó así que más figurita más repetida Carlos Pérez soy de profesor de educación física de profesión militante político de hace casi 20 años y sobre todo desarrollando la actividad acá en Maldonado después les presentamos dos listas la 326 del movimiento 26 de marzo y la 960 del PCR Partido Comunista Revolucionario candidato a vil departamental Ángelo Nicola por la 960 del PCR un compañero estudiante de psicología social trabajador de la zona que hace una década está en el departamento de Maldonado oriundo de Bella Unión el compañero Pablo Acosta de oficio marmolero oriundo de Paso de los Toros hace 27 años el Maldonado que es el candidato a vil departamental por la 326 y les presentamos tres candidatos a alcalde en San Carlos un compañero allí muy conocido trabajador del VPS de dilatada trayectoria política en la izquierda como es José Pedro López en Piriápolis un compañero también de dilatada trayectoria candidato a alcalde allí fue concejal en el municipio de Montevideo dilatada trayectoria social en el ambientalismo el compañero Pablo Antoria de profesión ayudante arquitecto estuvo en Europa también un tiempo o sea que tiene una experiencia que se puede volcar con frutos allí en Piriápolis y nos interesaba sobre todo presentarles a Luciano Belenda candidato a alcalde de Maldonado joven educador social está en uso de la palabra en este momento nacido y criado en Maldonado que es muy importante y docente de la Ute un pan de azúcar así que bueno a partir de ello aparte vamos a generar una propuesta política social en Maldonado que va a ser muy importante creemos y ese era el objetivo principal del día de hoy que conocieran a los compañeros ¿cómo podemos hacer un breve repaso de estas principales políticas sociales que quieren presentar como unidad popular? nosotros vamos a la propuesta de la unidad popular está elaborada de antes del 13 de marzo ya daba respuesta a lo que creemos que hoy es más urgente aún vamos a plantear una política alimentaria para el departamento creemos que hay que instalar en cada ciudad del departamento de Maldonado un mercado municipal antes se le llamaba expendio o abasto de carne que le permita a la intendencia conveniar directamente con pequeños y medianos productores que les asegure mercado que les asegure buen precio que les asegure asistencia técnica que les asegure asistencia financiera que posibilite la cooperativización los mercados cooperativos y que a partir de ahí la intendencia logre expender a la población alimentos sanos de calidad y a buen precio en la medida que elimina los intermediarios la intendencia puede lograr muy buenos precios que te permita conveniar con pescadores artesanales para que la canasta de alimentos de los expendios sea variada esa es una política que es social pero que aparte genera empleo a partir del trabajo rural con la propuesta de la unidad popular que es que el campo debe ser usado para la producción de alimentos sanos y de calidad la otra política fundamental que estamos promoviendo es la política de vivienda la intendencia necesita cartera de vivienda amplia para vivienda social necesita una cartera cartera de tierra cartera de vivienda que la intendencia cuente con viviendas que le permitan resolver temas rápidos de gente que queda sin vivienda y sobre todo se necesita un plan de construcción de vivienda más allá de los recursos relativamente limitados de una intendencia se puede tender hacia soluciones de vivienda por construcción a partir de la intendencia entonces junto con esta política de alimentación y de trabajo en el campo y de vivienda se genera empleo aparte de resolver estos graves problemas de la población necesitamos una política de transporte distinta y nosotros ahí creemos que debe haber líneas municipales de transporte que te permita resolver los temas de la gente y sobre todo un boleto barato y que te permita avanzar en una política de transporte ecológica también ¿verdad? junto con estos grandes temas vamos a desarrollar dos ejes fundamentales uno ambiental que es recuperarla salvar la laguna el sauce recuperarla combatir la producción de soja transgénica el modelo forestal y recuperarla porque es nuestro principal recurso de agua para el departamento y por otro lado los compañeros tanto Ángelo como Luciano y otros compañeros Florencia son especialistas en políticas sociales trabajan el Maldonado en las políticas sociales conocen de primera mano el Maldonado lo que se hace en políticas sociales a partir de ellos vamos a presentar una batería de propuestas que atiendan la explotación sexual adolescente sobre todo en relación a la temporada turística las situaciones de calle las situaciones de violencia la atención a los violentos también porque no puede resolver el problema si no atiende al violento a partir de ellos pensamos que a fines de agosto vamos a poder presentar una propuesta sólida que en esta etapa de crisis de pandemia atienda a partir de políticas municipales no tercerizadas por supuesto que no estamos en contra de la ONG y que también tienen un gran papel y juegan un gran papel pero resignificar el rol de la intendencia en relación a las políticas sociales y proponerle a la ciudadanía una batería de propuestas que atiendan esta problemática porque la crisis social las profundiza las agudiza junto con los problemas de vivienda de trabajo y de crisis de salud mental de calle estos problemas se agudizan y por eso creemos que es necesario hacer eje y si logramos nosotros solamente visibilizar estos problemas a partir de nuestra campaña creemos que estamos haciendo un gran aporte a la ciudadanía de Maldonado muchas gracias gracias a ustedes bueno desde aquí Marcelo desde el frente de la junta departamental con este lanzamiento de Carlos Pérez y todo su equipo por unidad popular aquí en el apartamento de Maldonado seguimos con ustedes muchas gracias muchas gracias Florencia por este material el saludo para Carlos Pérez también volveremos con ustedes más adelante con otras novedades un montón de mensajes gente que opina sobre el tema de los allanamientos nocturnos obviamente es un tema muy sensible buenos días conozco personas mayores y jóvenes que desean que haya una dictadura gracias y que tengan buen día bueno hay mucha gente como decíamos recién con los compañeros acá que hablan de la dictadura y tienen 15 años 17 años o sea hablan obviamente yo también hablo de Artigas y no soy contemporáneo de Artigas lo que quiero decir es que hay gente que se forma una opinión en base a lo que lee en un diario o en un libro o lo que le cuentan en la casa otra gente que ha tenido la experiencia de vivir en dictadura otra gente que ha tenido la experiencia de vivir en dictadura y que además padeció la dictadura porque fue presa fue torturada fue secuestrada bueno ni que hablar de los desaparecidos la cantidad de muertes que han habido etcétera pero bueno en definitiva hay muchos que dicen sí que venga la dictadura porque con la dictadura andaban todos derechitos en la educación nadie se decía al vivo en las calles había mucha más seguridad bueno son miradas que tenemos aquí en nuestra tablet señor Marcelo el allanamiento que ejecutaron por error hace poco no le golpearon le derribaron la puerta ¿en qué localidad fue? en Florencio Sánchez departamento de 33 no en Colonia Florencio Sánchez en Colonia hay otro Florencio Sánchez en otro departamento sé que hay bueno esto fue en Colonia este allanamiento rado en esa localidad una localidad chiquita el propio allanado dijo entre Soreno y Colonia el propio allanado dijo pero que le vengan a rar acá a este pueblo que son 12 casas no tiene gollete ¿no? pero bueno aquí este televidente hace referencia que a este hombre le entraron de bomba no le avisaron nada bueno aquí una televidente dice buenos días hoy se conmemora el día nacional en respuesta al VIH ¿piensan hablar? bueno íbamos a hacer una referencia a este día 29 de julio del día nacional de concientización sobre el VIH otro mensaje dice aquí bueno no van a agarrar a nadie con la constitución que tenemos una vergüenza las leyes uruguayas artículo 11 o 123 un desastre dice un televidente también aquí buen día muy bueno programa mi postura no quiero allanamientos nocturnos muy mala experiencia con la policía soy una persona honesta trabajadora en la crisis del 2002 pasé a ser mala pagadora con el banco por un auto garantía de pago un policía apareció a las 11 de la noche en mi trabajo me amenazó si no entregaba el auto en jefatura me llevaba a presa ignorante y mucho problema lo llevé todo esto terminé a las 2 de la mañana no tenía plata mis padres muy enfermos estaban en plena temporada no hice juicio más deuda y problemas una cosa que hablamos con Mateo Fabra después de terminar la entrevista que la gente tiene mucho temor de los abusos que hay en el marco de la legalidad en el marco de que yo soy la autoridad yo soy la policía también me manda un juez está bien te manda un juez hace un allanamiento pero hay abusos en cuanto a la violencia en cuanto a los modales en cuanto a que de repente la autoridad hace cosas que no está autorizada a hacer por más que sea la autoridad y no es un juego de palabra la policía tiene un cometido y tiene una ley de procedimiento y tiene un protocolo para accionar no puede hacer lo que quiera porque tiene un informe no es que porque soy la autoridad estoy autorizado a hacer lo que quiera con quien yo quiera no es así pero como ha pasado muchas veces la gente dice no esto es es un regalo porque en cualquier momento un exceso un abuso de funciones puede terminar en un mal momento o puede terminar en una tragedia entonces hay mucho temor de la gente a este tema Florencio Sánchez muchas gracias que rapidez la televidencia Florencio Sánchez es una ciudad de Colonia y limita con Cardona en Soriano solo lo separa la vía del tren muy interesante nos tenemos que ir a la pausa ya volvemos chau